El hombre que vendió México. Jugando a la guerra, tres niñitos fusilaron a una sirvienta. El 18 de diciembre de 1951, este macabro encabezado le dio vuelta a México en la primera plana del periódico Excélsior. Pero, espera, ¿esto no era un video sobre un político mexicano? Pues te presento el primero de muchos más que vendrían varios años después. Estoy hablando de los encabezados de periódico que protagonizó el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Cuando los niños se pusieron a jugar con un rifle de su abuelo, no se supo ni siquiera el nombre de la mujer con la que acabaron. Solo se supo que no enfrentaron ninguna consecuencia. Igual que no se supo qué pasó realmente en la noche del conteo de votos. Aquella en la que convenientemente se cayó el sistema. Carlos iba a la delantera. Y tampoco se supo por qué. Y esta es probablemente la cosa más extraña que te voy a decir. El chupacabra se volvió una noticia nacional en periódicos y televisiones durante un par de semanas a principios de los 90. Solo se supo que al mismo tiempo que nadie lo reportaba, todos los productos de la canasta básica subían. Sí, a veces la expresión México mágico se queda corta para explicar lo que pasa aquí. Pero de lo que sí sabemos y que te puedo contar, es que durante sus sexenios se privatizaron la mayoría de las empresas mexicanas. Para ser más claro, fue casi un 90% de las 1.500 empresas propiedad del gobierno. Y la justificación parecía bastante convincente. Primero, reducimos el gasto público para poder invertirlo en lugares donde sea más útil. Y segundo, la competencia de las empresas privadas mejoraría los servicios y los haría más baratos. El problema es que ninguna de estas dos cosas se volvió realidad. Luego de su sexenio, el país entró en una de las peores crisis económicas de su historia. Y los servicios que ofrecen algunas de las empresas que privatizó son conocidos por ser bastante malos. Y por si fuera poco, si revisas la lista de las personas más ricas de México, varios de los puestos más altos le deben su fortuna a las empresas que compraron durante el sexenio de Salinas de Gortari. Y te voy a dar dos ejemplos bastante claros. Son dos personas de las que ya...